Gracias, Carla. Y una enfermera que trabaja en el hospital de Chancay ha desaparecido desde el día sábado. Su familia no sabe nada de su paradero. Kimberly Maricielo Tapia Ortiz, de 28 años, es natural de Barranca, vivía sola y laboraba en Chancay. Hoy debería regresar a su turno, pero desde el último sábado su familia ha perdido comunicación con ella. Los compañeros de trabajo llegaron hasta la comisaría de Chancay para solicitar ayuda en la búsqueda de Kimberly. El padre de la desaparecida llegó hasta Chancay para buscar a su hija y esto fue lo que dijo. El día sábado se comunicó con mi esposa a las 9 de la noche. De ahí hemos perdido la comunicación a la totalidad. De ahí nosotros estamos buscando. El día de ayer nosotros con mi familia hemos estado buscando todo. Hasta ahorita estaba sin dormir, sin nada. Nosotros estamos buscando todo Chancay, todo a la playa. Por todos lados nos hemos ido a buscar, intentando de repente con una esperanza encontrarle por ahí, ¿no? De repente botada, golpeada, de repente que si la han robado o no. Pero de parte del efectivo policial de Chancay, no he visto el respaldo hacia mi persona. Por favor, si alguien le ha visto, que dé aviso a las autoridades. Un perrito.